Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es este maquillaje, piel perfectamente natural. De una vez te aviso que acá los productos que vamos a utilizar son en crema, muy poco polvo, así que si no eres muy fan de las cremas, no creo que este sea tu tipo de video y de pronto a futuro hago uno que la piel se vea perfectamente natural, pero con polvo. Si esa idea te gusta, déjamela en los comentarios. Y lo más importante de esto es que el maquillaje se ve bien tanto en persona como en cámara. Así que para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Entonces, es muy importante que para empezar tengamos la piel súper preparada con nuestra rutina facial, es decir, nuestro tónico, nuestro hidratante, nuestro serum, bueno, todas las cositas que tú tengas en tu rutina cuando ya hayan pasado mínimo dos a cinco minutos, ya podemos empezar con el maquillaje. Y tenía esto mal cuadrado. Aplicaré un primer para los poros. Esto nos va a ayudar a que la piel se vea lisita. Es el primer time balm de The Palm. La idea, para que la piel se nos vea perfectamente natural, es intentar disminuir esta apariencia de poros. Lo aplicamos en donde creemos que tenemos más poritos, sin abusar mucho, porque recuerden que esto puede volverse como una capa medio extraña y cuando vamos a aplicar base o corrector o algo, se nos empieza a descarapelar. Entonces, la idea es aplicar lo necesario intentando meterlo así dentro de los poros. Vamos a esperar a que esto se nos... Nunca sé qué palabra decir. Es que no es que se absorba... Bueno, es como que se seque. Es algo así, como que se seque. Para aplicar la base tenemos que esperar de cinco minutos a siete minutos más o menos. O si no, lo que vamos a hacer acá es un cochinero, un revoltijo de productos. Si tú no quieres aplicar ningún tipo de prebase, no hay problema. Y ya te pasas a el siguiente paso. Vamos a ver en el rostro qué tonalidades tenemos que no nos hacen ver la piel tan perfecta. En esta ocasión, yo aquí tengo... No sé si fue como una picadura de zancudo o un granito, pero no creo que sea un granito porque no me duele ni nada. Aquí tengo rojito, aquí tengo unas cuantas manchitas y acá tengo una espinilla y otras dos espinillas. También pueden ver de una vez en las ojeras cuál es la coloración. Entonces voy a empezar a aplicar el corrector verde que me va a cancelar lo rojito. Acá también tengo rojito. Y vamos a intentar no aplicar en exceso. Solamente lo necesario para que ese color que no queremos se neutralice. Para las ojeras voy a coger el naranja que neutraliza el morado que ahorita traigo. Y esta parte es muy importante porque si queremos que la piel se vea natural, la mejor herramienta que podemos escoger es la esponja. Cogemos la esponjita húmeda y empezamos a difuminar. No vamos a correr muchísimo el producto, pero sí lo vamos a esparcir a toquecitos. Cuando ya tengamos los colores cancelados, vamos a notar que la piel se nos ve con otras tonalidades. Es decir, ahora esto se me ve como medio naranjita, se me ven como unos parchecitos verdes. Pero para eso va el siguiente paso. Para este paso tenemos varias opciones. Si tú tienes una BB Cream, vamos a aplicar BB Cream. Si tienes es una base con mucha cobertura o mate, lo que vas a hacer es combinarla con tu crema de rostro. Meaty y Meaty. Ahora lo que queremos hacer es unificar el tono de la piel. Yo estaré utilizando esta BB Cream que es de la marca Maybelline. Lo que yo te recomiendo principalmente es que lo apliques en el centro del rostro. De esta forma nos vamos a enfocar como en las áreas, entre comillas, más problemáticas. Y ya lo que nos va sobrando lo vamos a llevar a las áreas con menos problemas. Y así ya tendríamos más que unificado el tono de la piel. En persona y en cámara se ve muy natural y también muy prolijo. Entonces ahora el siguiente paso, si es que lo queremos así, es hacer contornos. Lo que yo te recomiendo es hacerlos en crema. Yo marco los contornos en donde... Yo marco los contornos en donde los quiero con el dedo porque el calor del dedito me... Porque el calor del dedito lo que hace es derretirme estos correctores y hacer que se cojan más fácil y ponerlos más fácil también en el rostro. Ahora lo que voy a hacer es coger la parte de atrás de la esponjita y empezar a difuminarlos. Difuminamos todo esto hacia afuera. A mí los productos en crema me super hiper mega encantan porque se ve muy natural y como que se mezcla realmente con la piel. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar rubor. En este caso yo no tengo un rubor específicamente en crema, como ya les he dicho en muchísimos de mis videos. Pero sí tengo una tinta que no encuentro. Tengo esta tinta que es de la marca Natura en el tono Rebel Red. Muy muy bonita, pero queda muy fuerte si la aplicamos así nada más. Así que lo que yo hago con esto es ponerlo en la mano y le pongo un poquitico de mi crema de cara. Lo mezclo con el dedito y lo cojo con la parte de atrás de mi esponja y empiezo a ponerlo hacia arriba. De esta forma el rubor se ve mucho más natural porque es como si se derritiera en la piel. Si me pudiera ver en persona se darían cuenta que no parezco maquillada. O sea, la piel se ve como... no, hermosa. Ahora vamos a aplicar también iluminador en crema y en este caso yo también tengo este que es de la marca Natura de su línea Faces. En el tono Glow Up. Este sí no lo disuelvo con mi crema y lo pongo de esta forma subiéndolo hacia la ceja. Hay mucha gente que lo sube por acá, pero yo no lo subo ahí porque es que es extraño. Se supone que uno contornea hasta aquí y después aplica iluminador aquí arriba. Entonces, pues para mí como que no va. Y el otro lado quiero que en serio vean lo bonita que está la piel ahí. En esta ocasión para que se fundan, para que se mezclen, para que se combinen y queden bien bonitos. Me gusta pasar la parte que utilicé para el rubor entre el rubor y el iluminador. Y que el iluminador no quede ahí como solo una plasta brillante, sino como más... Está tan bonito que se me van las plastas. Yo sé que hay algo que se me ve medio extraño y son mis pinches mega bolsas de mercado que tengo. Si tienes bolsa, tienes que matificar. Porque el relieve de la bolsa lo que va a hacer es como reflejarse. Entonces va a seguir sobresaliendo la bolsa así la hayas cubierto. El siguiente paso es sellarlo. Porque trabajamos muy con productos solo en crema. Y en mi caso la mayoría de estos productos no son de larga o extrema duración. Son en crema y se van desvaneciendo con el día. Así que lo que... ¿Qué? Next. Así que si lo que quieres hacer es que dure más tiempo, vas a sellarlo con un polvo suelto de preferencia. Que sea traslúcido y no te recargue mucho el rostro. Lo único que yo haré, porque mi piel es seca, es sellar la parte de las ojeras por la cuestión esta de las bolsas. Voy a limpiar el corrector si se marcó y con una brochita voy a coger este polvo que es de AOA Studio y me lo voy a poner en la ojera. Y en los lugares en donde mi piel tiende a marcarse, como en donde aquí, en esta cosita, en los asteriscos, asteriscos no, en los paréntesis estos que se hacen cuando uno se ríe. Y ya podemos hacer el resto de nuestro maquillaje y apreciar la belleza de piel que nos quedó. Espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales, puedes seguirme en cada una de ellas, en una, en dos, en tres, en cuatro, en cinco o en ninguna, no hay problema. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, ¡adiós! Gracias. Gracias. Gracias.